¿Qué es el Ciclo Electivo 2022? Terminamos el Ciclo Electivo 2022 gracias a la buena voluntad de las trabajadoras y trabajadoras de la educación. El gobierno de la provincia de Río Negro, este Ministerio de Educación que tenemos, no pensó en las chicas y los chicos, no pensó en las comunidades educativas que venían de dos años de pandemia y que por primera vez después de ese tiempo iban a poder llevar adelante actos escolares, salidas y todas las actividades que se merecen nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Fuimos nosotras y nosotros quienes pensamos y quienes pusimos a un costado nuestras necesidades para poder trabajar y brindar a la comunidad lo que entendemos que merecen. En ese sentido terminamos un 2022 en pleno conflicto, en el Congreso del 16 de diciembre dijimos que si esto no cambiaba, el Ciclo Electivo 2023 corría el riesgo de un no inicio y así lo seguimos sosteniendo porque lamentablemente fuimos convocadas y convocados recién el 23 de enero a una paritaria en la que no tuvimos absolutamente ninguna propuesta salarial. Hicimos todos los planteos, tuvimos una reunión con la Gobernadora en la que también pudimos plantear las cuestiones y las necesidades salariales que tenemos las trabajadoras y trabajadores de la educación y lo mandatado por nuestro Congreso que es quien define de forma democrática por qué camino debemos seguir. Seguimos sin respuesta, nuestro plenario de secretarias y secretarios generales determinó exigir el adelantamiento de esa paritaria. También han hecho oídos sordos desde el Ministerio de Trabajo. En la tarde de ayer recibimos la convocatoria paritaria para el día 6 de febrero lo que demuestra que una vez más no somos escuchados y escuchados por el Ministro de Trabajo quien también actúa de manera tendenciosa inclinando la balanza siempre para el lado de la patronal sin cumplir el rol que tiene que cumplir de mediador de acercar las partes. Esto ya lo vivimos, lo vivimos con las conciliaciones obligatorias en las que ULTER acató la medida y el Gobierno de la Provincia de Río Negro incumplió de manera sistemática. Estamos en esta situación, no sólo reclamamos por nuestro salario lo decía Pato hace unos minutos reclamamos por condiciones edilicias reclamamos por condiciones dignas para habitar cada una de las escuelas de nuestra provincia entendemos que es no sólo nuestro derecho como trabajadoras y trabajadores sino el derecho de todas nuestras estudiantes y nuestros estudiantes habitar escuelas en condiciones dignas escuelas en las que podamos llevar adelante nuestro trabajo de manera tranquila y segura esa es la responsabilidad que tiene el Gobierno de esta provincia y para poder iniciar el ciclo lectivo deberá garantizar salarios acorde a los pedidos que estamos llevando adelante desde la gremial que no tienen nada que ver con cuestiones descabelladas sino que son acordes a la realidad política y económica que atravesamos no solamente en nuestra provincia sino en el país una realidad que lamentablemente atravesamos todas las trabajadoras y trabajadores de la provincia y del país así que a este Gobierno, a este Ministerio de Educación que no nos escucha, que lleva adelante también a través del CPE un calendario escolar en el que también nos vemos perjudicadas y perjudicados en el que no tuvo en cuenta todas las observaciones que hicimos que tienen que ver con garantía de derechos le decimos que de esta manera no vamos a iniciar el ciclo lectivo si no tenemos una propuesta salarial que contemple nuestros pedidos no van a empezar las clases el día 27 de febrero del 2023 estamos convencidas y convencidos que este es el camino que el camino es la lucha, el camino es de conjunto el camino es buscar una salida colectiva entre todas y entre todos porque vamos a seguir luchando por una educación que siempre nos enseñe a pensar y a luchar y nunca a obedecer